Música Inspírate en las estrellas de tus ojos Mírate en el espejo de la luna Háblale al eco de tus palabras Y toca el cielo con tus manos vacías Baja al infierno y búscame Quizá ni ahí siquiera me encuentres ya Y si pasas por mi puerta ni siquiera llames Pues conoce tu puño y ni te escuchará Música Yo te amo tanto que ya te odio Y te odio tanto porque te quiero Y te quiero porque no te conocía Y te odio ahora porque ya si te conozco Ahógate en tu llanto cuando llores Que dudo que lo hagas pues no te queda Ni lágrimas que calmen tus dolores Ni risas que escondan tu cobardía Mírame la cara si eres capaz No soportas mi mirada No escondas tu cabeza de avestruz Porque entre nosotros Ya no hay luz y no se ve nada Yo te amo tanto que ya te odio Y te odio tanto porque te quiero Y te quiero porque no te conocía Y te odio porque te conozco Porque te conozco Música Yo te amo tanto que ya te odio Y te odio tanto porque te quiero Y te quiero porque no te conocía Y te odio ahora porque ya si te conozco Ahógate en tu llanto cuando llores Que dudo que lo hagas puesto de quedar Ni lágrimas que calmen tus dolores Ni risas que escondan tu cobardía Mírame la cara si eres capaz No soportas mi mirada No escondas tu cabeza de avestruz Porque entre nosotros ya no hay luz Y no se ve nada Yo te amo tanto que ya te odio Y te odio tanto porque te quiero Y te quiero porque no te conocía Y te odio porque te conozco Porque te conozco